Shavua quiere decir semana Shavuot, semanas Shavua Shavuot, semanas cuando le agregamos O-T en algunas palabras entonces significa plural ahora en esta fiesta se lee el Salmo 67 porque es un Salmo que habla sobre la cosecha entonces vamos a leer rápidamente ahí en nuestras Biblias vamos al Salmo 67 Aleluya, es una de las fiestas más importantes, son tres fiestas importantes que marca Yahweh en la Torah Pesach, la primera que es en sí está unida a Hamatsa la segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot el Salmo 67 cuando lo tengan me dicen Omein y nos gozamos todos yo lo voy a leer para que quede grabado Elohim tenga Rahamim misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh Elohim todos los pueblos te alaben alegrese y gócense en las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra te alaben los pueblos oh Elohim todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto nos bendecirá Elohim el Elohim nuestro bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra Baruj Hashem está hablando de la cosecha hay cosecha ahora esta fiesta está descrita vamos a Shemot en varios libros de la Torah vamos a Shemot Éxodo 34 hermanos preciosos Éxodo 34 esto es un resumen entonces vale la pena que anotes este resumen Éxodo 34 verso 22 cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos juntos Aleluya por eso en esta fiesta como es de la cosecha por eso se invita como hacíamos eso un momentito antes de entregar Shabbat a que traigas frutas naranjas peras plátanos limones etc miel porque la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal Baruj Hashem Tejilín 19 también dulces para nuestros niños vamos a celebrar esta fiesta con gozo Aleluya en Éxodo 34 verso 22 dice la palabra del eterno también celebrarás la fiesta de las semanas Shavuot la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año en el Pazuc 23 dice tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh el Adon Elohim de Israel ¿por qué tres veces en el año? por las tres fiestas principales Pesach que va unido a Hamatsa en sí es una sola fiesta Shavuot y después Sukkot vamos a Levítico 23 Levítico 23 Bajikra Levítico 23 bendito es Yahshua Hamashir tú tienes que entender bien las fiestas hermano o hermana para que tú sepas a qué vienes a danzar a qué vienes a escuchar la palabra a qué vienes a a comer el pan a dar grasa al lejallín por la vida a tomar tu vino etcétera tú tienes que entender eso Levítico 23 en el capítulo en el versículo 1 dice habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas y empieza por el Shabbat en el Pasuk 3 empieza a hablar del Shabbat ahora cuando tú te encuentres en la calle alguien que te diga en gozo y paz judaizan están judaizando no, no estamos judaizando escucha bien son las fiestas dice aquí en el Pasuk 2 las fiestas solemnes de Yahweh no dice que sean las fiestas del pueblo judío ciertamente el pueblo judío los Bene Israel como nosotros las tenemos como herencia pero son las fiestas para Yahweh para él para él son las fiestas Maruguesen ahora vamos al versículo 15 al 17 ahí mismo en Levítico 23 lo tienes hermano 15 al 17 y contaréis desde el día en que desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh hay mucho mucho que aprender de estos tres pasúquim como número uno si tú ves en el pasúquim se me amado si lo tienes con tus ojitos ahí y contaréis desde el día que sigue al día de reposo Pesaj Pesaj se está refiriendo a Pesaj desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas ¿cuántos días tiene una semana? ¿siete por siete? y entonces el otro día ¿dónde está? porque son cincuenta aquí está dice en el dieciséis hasta el día siguiente del séptimo entonces son cincuenta días Baruj Hashem Baruj Hashem hasta el día siguiente del séptimo siete por siete ¿cuánto? más un día aquí tienes el otro día para aquel que no le había entendido Baruj Hashem Aleluya no pongas cara de que ya te lo sabías porque no te lo sabías algunos dicen lo sabían pero otros dicen ah sí, sí ya me lo sabía sí, de veras no, hay que ser humildes para aprender Aleluya si ya lo sabías Baruj Hashem Yahweh si no lo sabías gloria al eterno ahora lo sabes dice también en el diecisiete de vuestras habitaciones traeréis dos panes dos panes dos testigos dos casas algún día ya hablamos de los dos testigos pero ¿por qué dos? dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura aquí sí los panes llevan levadura y hemos ministrado que significa que en Hamatsa Hamatsa aquí sí pan sin levadura porque Yahshua no tuvo pecado Aleluya pero los dos panes aquí con levadura uno representa la casa de Judá y el otro pan representa la casa de Israel un pan representa la casa de el otro pan representa la casa de Israel y como tiene levadura quiere decir que aún todavía hay pecado en la casa de Judá y en la casa de Israel pero no debe de haber pecado ya en los nacidos de nuevo porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado aquí se está refiriendo hermanos preciosos que hay pecado todavía en la casa de Judá y hay pecado todavía en la casa de Israel pero en los que no son convertidos pero tú y yo que somos convertidos ya no tenemos que tener pecado Baruj Hashem Aleluya y están con levadura porque ya ministramos en la fiesta pasada que la levadura es sinónimo de pecado la levadura es sinónimo de y ya dijimos que Yahshua Hamashia decía que se guardaran de la levadura de los fariseos que era la hipocresía una persona hipócrita es una persona que se dice Bené Israel pero que está pecando tiene levadura entonces él entra dentro de los dos panes pero si tú te guardas en santidad no entras entre los dos panes ahora vamos a leer el versículo 21 ahí mismo Levítico 23 y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones entonces viene una pregunta pongan mucha atención hermanos muchos han dicho que la única fiesta que vamos a celebrar en el milenio es Sukkot no vamos a celebrar en el milenio todas las fiestas aleluya Rosjodesh que es mañana vamos a celebrarla también en el milenio y es una profecía que está en el libro de Isaías 66 verso 23 de mes en mes de día de reposo en el día de reposo vendréis de mes en mes entonces es una profecía para el milenio todas las fiestas todas empezando por el Shabbat que es la primer fiesta el Levítico 23 1 2 3 las vamos a celebrar en el milenio ahora quienes van a celebrar esas fiestas solamente aquellos que hayan nacido de nuevo solamente aquellos que hayan participado de un Shabbat de una fiesta porque si no en el milenio que van a ministrar domingo navidad día de las madres eso van a ministrar eso no existe quiero hacer una breve explicación todo está en la página de internet el día de las madres nació de la adoración a una diosa romana pagana llamada maya de ahí nació el día de las madres entonces cada vez que una persona festeja el día de las madres está de alguna manera festejando a esa diosa tú ya no puedes ser partícipe de eso tú ya no puedes ser partícipe de eso como en Israel se acabó el día de las madres para ti barujasem tus hijos te tienen que honrar todos los días mamá hermana todos los días te tienen que honrar pero ya hemos visto que ese día es para pura perdóname la expresión para pura payasada mamá le voy a regalar su lavadora para que me lave mi ropa mamá le voy a regalar su licuadora para que me haga mi chocomil o sea todo es para el hijo que es para la mamá nada entonces volviendo a la palabra del eterno es un día de descanso Shavuot es un Shavatom por eso había ministrado guárdalo para que el que lo pueda guardar guárdalo y si no añóralo guardar y vas a ver como el eterno te va a dar un buen trabajo para que tú puedas guardar ese día de reposo Baruj Hashem y entonces veremos la gloria del Ojim verás la gloria del Ojim vamos a Deuteronomio de Barim vamos a Deuteronomio 16 16 ya sacamos un pequeño libro dentro de poco lo vas a tener tú aquí en la librería no es para hacer negocio aquí no se hace negocio con la palabra de Dios con la palabra del Ojim pero en ese libro viene todo lo que acabo de explicar del día de las madres y todo eso todo vamos a procurar tenerlo para el próximo miércoles si el eterno así lo permite para que tú te sigas gozando aprendiendo más Deuteronomio 16 hermanos voy anotando este resumen porque este es un resumen de todo lo anterior el año pasado el año antepasado y el año anteantepasado me llevé tres nos llevamos por así tres ministraciones para ministrar Shavuot porque como eran los primeros años lo ampliaba yo el tema ahora es un resumen para que ya tú tengas este resumen valga la redundancia se te haga más fácil ministrar a nuestros hermanitos nuevos Deuteronomio 16 verso 9 al 11 cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos dice el verso 9 siete semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva el evita que habitar en tus ciudades y el extranjero el huérfano y la viuda que estuviera en el medio de ti en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre Baruch Hashem volvemos a hacer un resumen en el 9 siete semanas siete por siete cuarenta y nueve pero ya vimos en éxodo que se agrega un día en Levítico aleluya porque ¿quién lo agregó? Yahweh Yahweh lo agregó por eso son cincuenta días dice en el verso diez y harás y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres ahora fíjense muy bien en esas fiestas aunque son Shabbatón son Shabbat muy especiales se levantan ofrendas y no se da cualquier cosa yo no doy cualquier cosa tú no das cualquier cosa no debemos de dar cualquier cosa perdón que yo me pronuncié en primer lugar pero tengo que poner el ejemplo como pastor como Roe no puedo dar las migajas de mi cartera para la obra del ojín no puedo dar las migajas de mi cartera para que sigamos mandando más paquetes a otros países donde los siguen solicitando tenemos que dar abundantemente y no para los lujos del pastor sino para la obra aleluya y harás la fiesta solemne dice el diez de las semanas de la abundancia voluntaria voluntaria es voluntario fíjense muy bien como no es en un sobrecito si se está escuchando no es en un sobrecito con tu nombre y a ver cuánto das y si no das te mandan a traer con computadora vayan a ver este hermanito no está dando así no es es voluntario aleluya quien inventó eso de los sobrecitos las denominaciones eso es antibíblico debe ser voluntario mi amado si te nace alaba al eterno aquí somos libres porque Yahweh vino a dar libertad en su Torah no a que te esclavicen ahí con un sobre que terrible es eso que condenación se están buscando los pastores con esos sobrecitos es voluntario hermano es voluntario según Yahweh tu Elohim te hubiera bendecido te bendijo mucho gloria a Elohim tú vas a dar mucho me ha bendecido mucho gloria a Elohim tengo que dar mucho y así entonces mandamos más discos a otras partes tres hermanas van a salir esta semana a Tlaxcala ya se oró para que vayan como chalea como emisarias ya se les dio material y reclamamos que esos discos se van a convertir ya en decenas millares y millones Barugashem aleluya pero fíjate como dice el verso 11 y te alegrarás y entre ellos va la danza porque si antes bailábamos y dije bien bailábamos en los bailes mundanos porque no danzar para el eterno aleluya majol kadosh danza santa si no te salen bien los pasos no es para que juguemos aquí competencias eso no es pero si que te levantes tus manos y adores al rey hace un momentito cuando estaba en mi cra el ensayo para la fiesta les decía yo a muchos hermanos que si quieren los espero el lunes para hacerles una cirugía aquí en los labios no se me ve por los bigotes pero vamos ponerle unos puntos acá para que se vea una sonrisa tienes que quitarte la cara de amargado porque ya perdonaste y entonces te tienes que venir a alegrar se gozan verdad te tienes que venir a alegrar las fiestas son para estar alegres cuando hacíamos nuestras payasadas que nos poníamos nuestro gorrito en nuestra nariz de payaso íbamos ahí con nuestros zapatotes porque era la fiesta de tu sobrino Luisito o Ramoncito etcétera llegabas una bola de tonteras que hacíamos todos si tú no las hiciste yo las hice y estábamos alegres en esas mundanidades celebrando al niño un chamaco orgulloso lleno de berrinches ña 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 a que me canten las mañanitas que cantaba el rey David cuando el rey David cantó mañanitas pero ahí si estabas alegre y aquí te veo con tu cara de amargado no mi amado tenemos que estar alegres alábale porque el vive alegres hermano alegre 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 barujasen que terrible es una catástrofe eso escucha bien lo que voy a ministrar y es la verdad las bodas más borrachas son las católicas las bodas más aburridas son las cristianas las bodas más alegres son las de los Bené Israel las judías aleluya aleluya cuando yo iba a una a una boda católica imagínate nada más el ridículo cuando iba yo a una boda cristiana como no toman están con su cara de amargados y antes ya ya sirvieron el pastel ya nos vamos ya nos vamos y pues no hay ambiente y entonces el cristianismo como que amarga pero el mesianismo no en el mesianismo son las dos de la mañana y no queremos irnos queremos seguir danzando al eterno aleluya entonces te vas a venir a alegrar en Shavuot si no mejor te quedas en tu casa Barujasem Barujasem ¿Por qué bailabas antes y ahora no danzas? hay una atadura ahí hay que romperla mi amado hay que romperla pasa y se te ministra dice el verso 11 y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim tú, tu hija tu siervo tu hija tu siervo tu sierva todos todos se tienen que que gozar todos y te alegrarás Yahweh es hermoso y lo que quiere es que sus hijos estemos alegres en sus fiestas aleluya entonces tienes que venir alegre muchos venimos cansados porque a veces venimos de trabajar mucho y de mucho desvelo pero aquí se nos quita el cansancio mi alma te lava Yahshua Hamashiach ahora tres meses después de que los Bené Israel salieron de Egipto de Misraim llegaron al monte Sinaí való importante de esta administración tres meses después de que los Bené Israel los hijos de Israel salieron de Egipto llegaron a donde al monte Sinaí ahora Yahweh Dios Elohim dijo a Moshe que reuniera al pueblo para recibir la Torah los mandamientos los mandamientos de eso ya ministramos varias para allá ahora vamos al libro del éxodo éxodo 19 hicimos cada cosa en el mundo ahora porque no venir a alegrarnos con el rey con los hermanos aquí adorando al rey Yahshua aleluya éxodo 19 dice el Pazuc 1 en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Repidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte y Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Yaacov y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Baruch Hashem escuchen bien aquí el mensaje Yahweh le dijo a Moshe sube quiero hablar contigo así le vas a decir a los hijos de Israel el eterno escogió a Israel el pueblo más pequeño el más insignificante para que no se gloriaran y les iba a dar su Torah en este momento ya la tenemos pero en ese momento les iba a dar la Torah tiempo futuro ahora si tú ves el verso 5 tú estás incluido ahí tú estás incluido ahí por lo que leímos hace un momento antes de entregar Shabbat ahora pues si dieres oído por eso Yahshua Hamashia siempre decía el que tenga oídos para oír oiga es que hay que oír Isma Israel oye Israel escuchar el shofar el mandato siempre es oír 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 y después hacer y no solamente oidores sino hacedores de la Torah de la palabra del eterno dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro entonces si tú guardas la Torah gracias a Yahshua Hamashia eres especial tesoro Baruch Hashem te das cuenta lo que dice aquí te das cuenta que si tú guardas la Torah de Yahshua Hamashia porque es el mismo Elohim no hay tres dioses tú eres un especial tesoro ¿cuántos lo captaron? sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra no cualquiera usa esto mi amado no cualquiera usa el parojet no cualquiera solamente los Bené y Israel ¿sabías que esta vestimenta la odia el diablo y sus hijos? pero no adoramos amamos nuestra vestimenta nuestra herencia aleluya 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 y luego el eterno llamó al pueblo porque iban a ser Cohen para todo el mundo para todo el mundo por eso dice en el 6 y vosotros me seréis un reino de Juanín la palabra sacerdote ya hemos dicho que está mal traducida y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel y entonces viene una 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 revelación del eterno ahora en el verso 11 dice y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí eso se va a repetir eso se va a repetir estamos en la madrugada del tercer día y ya viene la tribulación y aparecerá ante el antimachíach pero antes de la ira vendrá Elohim Baruj Hashem Yahweh Yahshua 12 y señalarás término al pueblo en el terredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocar el monte de seguro morirá no lo tocará a mano porque será apedreado o sea aceteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente el shofar el shofar eso dice en el original hebreo subirán al monte y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos porque la la encomienda está en el 10 verso 10 y Yahweh dijo a Moshe vea al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos entonces a todas las fiestas hay que venir bien limpiecitos nada con los parojetos llenos de su de suciedad de mugre pues valga la expresión los talit bien limpiecito oliendo al limpio barujasen aleluya pero sobre todo el alma pero también la vestimenta ahora dice el 15 y dijo al pueblo están preparados para el tercer día no toquéis mujer ahora yo te voy a dar un consejo varón que me escuchas que eres casado y que estás en esta quejilá y que tu esposa también está acá quieres ver la gloria del ojín quieres ver milagros quieres ver sanidades quieres ver liberaciones demoníacas espectaculares no tengan relaciones sexuales tres días antes de Shavuot y verás la gloria del ojín no ha pasado eso sigue vigente ese estatuto perpetuo aleluya cuando uno se pone de acuerdo en el matrimonio dice no nos vamos a tocar vamos a mantenernos lógico en santidad sí pero vamos a mantenernos en oración en ayuno porque viene Shavuot verás la gloria del ojín porque si todo el tiempo es darle gusto a la carne jamás la persona será usada jamás entonces tres días sin relaciones sexuales los casados ¿se escuchó hermanos? aleluya hazlo verás la gloria del ojín y desde luego la gula lo que ya habíamos comentado eso no entonces el ojín quería que el pueblo fuera un reino de Kuanín para todo el mundo anoten estas palabras hebreas N-A N-A se pronuncia N-A guión A S E H pero se pronuncia como J guión de chica guión N-I J M-A J Na A Sech V Nijmach que quiere decir estamos de acuerdo antes de que hayamos oído es decir que Moisés Moshe les dijo el ojín va a hablar con ustedes con nosotros ellos dijeron Na Sech V Nijmach nosotros estamos de acuerdo con todo lo que diga Dios con todo lo que diga el ojín Yahweh antes de haberlo oído ellos ya declararon eso Yahweh dio la orden Yahweh dio sus diez mispatín sus diez mandamientos los mitbots pero desgraciadamente después idolatraron al becerro de oro ahora vamos a deuteronomio dieciséis dieciséis hermanos preciosos dieciséis dieciséis cuando lo tengan me dicen no me es una fiesta hermosa dieciséis dieciséis deuteronomio ¿quién lo tiene? Baruch Hashem tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu elohim en el lugar que él escogiera en la fiesta solemne de los panes sin levadura Hamatzah Pesach y en la fiesta solemne de las semanas Shavuot y en la fiesta solemne de los tabernáculos Sukkot y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías entonces se ofrenda es un Shabbatón pero se ofrenda es un gran Shabbat pero se ofrenda Baruch Hashem ahí tienes las citas ahora cincuenta días después de haber cruzado el mar rojo recibieron la Torah cincuenta días después de haber cruzado el mar rojo recibieron la Torah ellos pasaron por el mar rojo gracias a Yahweh que lo abrió congeló las aguas dice en el libro de Job y pasaron cincuenta días después de ese acontecimiento recibieron la Torah la Torah por eso mañana todos vamos a venir gozosos Baruch Hashem porque es un recordatorio de cuando Elohim dio la Torah y entonces hermano si antes tú y yo idolatrábamos tantas cosas los que fueron guadalupanos y juquileros levantaban su cuadro etc uff cuanto honor ahora nosotros levantamos la Torah de Yahweh y entramos danzando todos y todo el pueblo aplaudiendo y todo el pueblo alegre y yo cada vez que regalamos el disco o los audios de la mala interpretación de la Torah cuando estoy con los Mishpatín o la Torah así yo les digo no es que yo me crea Moshe no soy Moisés no pero todo More todo Rohe de una queguila mesiánica tiene la obligación de mostrar los 10 mandamientos al pueblo para que el pueblo alabe porque el Rohe también es parte del pueblo aleluya y eso vamos a hacer mañana pero si no es Shavuot mañana pero vamos a hacer un ensayo para que todavía nos salga mejor en Shavuot aleluya y vas a estar aquí hermano aleluya que bueno ahora 50 días después vayan anotando de la resurrección de Yahshua Hamashiach fue derramado el Espíritu Santo el Rohe HaKodesh el que no estudia Torá no le entiende nada al nuevo pacto 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo recibieron la Torá 50 días después de la resurrección de Yahshua Hamashiach fue derramado el Rohe HaKodesh que estaban haciendo los 120 en el aposento alto donde había sido el Pesach de Yahshua Hamashiach que estaban haciendo estaban esperando el Espíritu Santo el Rohe HaKodesh no ciertamente en parte sí pero ellos estaban celebrando Shavuot estaban celebrando que fiesta Shavuot los 120 en el aposento alto eso estaban haciendo porque eran 50 días después de la resurrección de Yahshua Hamashiach pero ellos estaban festejando la fiesta de Shavuot y entonces el Rohe HaKodesh el Espíritu Santo se derramó por eso es muy importante que tú vengas a la fiesta de Shavuot porque el Eterno se hace presente en las fiestas hermano mañana es es una fiesta no de las tres principales pero mañana Yahweh Yahshua se hace presente en cada Shabbat se hace presente Aleluya si tú no vienes a las fiestas tú te pierdes algo hermoso porque no nos viene a visitar cualquier persona nos viene a visitar hace su presencia el mismo Rey de los Cielos y si tú no vienes a un Shabbat te pierdes esa bendición porque en cada culto el Eterno nos exhorta en cada culto nos edifica en cada culto nos consuela Aleluya en cada culto tú aprendes yo aprendo en cada culto entonces tú tienes que entender esto si tú faltas a un Shabbat por tus propias convicciones no porque tengas algo muy urgente de mucha gravedad sino porque no quieres venir tú te pierdes una bendición y esa bendición ¿sabes qué? jamás volverá jamás yo te sugiero que añadas bendición tras bendición no que le restes bendición a tu vida a tu esposa a tu esposo a tus hijos tómalo en cuenta tómalo en cuenta dice Yahweh que él habita entre las alabanzas de su pueblo y que mayor que en las alabanzas de una fiesta mañana él se hace presente si lo quieres creer créelo si no lo quieres creer lo siento por ti hechos 1-8 ah me es igual a lo mejor no voy a este Shabbat no mañana es los jodés ya fui el viernes ya fui el sábado ¿qué le pasa al pastor? mañana otra fiesta no es la fiesta para el pastor ni para ti es la fiesta de Yahweh si te quieres restar bendición no vengas mañana si quieres añadir bendición ven mañana Baruch Hashem Hechos 1 verso 8 bendito es Yahshua Hamashiach dice aquí Yahshua Hamashiach ¿quién tiene Hechos 1-8 mis amados? pero recibiréis poder y mira que lo vamos a necesitar y aún más como se vienen las cosas cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh el Espíritu Santo y me seréis testigos perdón en Yerushalayim en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ¡Aleluya! ¿sabes qué? el Eterno está permitiendo que esta Kejila esté cumpliendo esto por la página de internet y la gloria es para Yahshua porque ya se llegó a muchos lugares donde nunca pensamos llegar por eso el llamado fue Tehuacán la región y más allá ¡Aleluya! ahora fíjate muy bien como dice Yahshua que tienes tú y yo recibiréis poder le estaba diciendo Jesús Talmidín pero lo mismo es para ahora que no se fueran de Jerusalén que estuvieran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo entonces los Talmidín los apóstoles los Shaliach los Talmidín los discípulos no entendieron nada no entendieron nada hermano créemelo no entendieron nada pero ellos dijeron vamos a ser obedientes viene la fiesta de Shavuot vamos a reunirnos y estaban en la fiesta de Shavuot y se derramó el Espíritu Santo ¿si se entendió? no se reunieron para recibir al Espíritu Santo ellos no no sabían cuando iba a venir ellos estaban ahí y recibieron el Ruaj Hakodesh entonces no será que al Eterno le va a placer mañana aunque sea el Ruaj Hakodesh bautizarte con el Ruaj Hakodesh con el Espíritu Santo ya estuve tres días en ayuno se impusieron manos el miércoles se impusieron manos ayer sábado y yo no payaseo con esto me mantengo en santidad y la gloria es para Yahshua y más me vale mantenerme en santidad y a ti también y entonces el Ruaj Hakodesh va a hacer su obra en ti hermano hermana y en mi aleluya tú que fuiste obediente tú que viniste a la imposición de manos que se impusieron las manos a tus hijitos prepárate vas a tener bendición pero ven a las fiestas ven a las fiestas no debes de faltar es un mandamiento no es opcional no es si quieres o no se viene por amor pero es un mandamiento aleluya pero recibiréis poder dice el Pazú 8 cuando haya venido sobre vosotros el Ruaj Hakodesh y me seré este sigo en Yerushalayim fíjate muy bien que empieza por la propia casa ya fuiste testigo en tu propia casa ya fuiste ya diste testimonio con tu papá con tu mamá con tus hermanos con tus primos con tus sobrinos con tus abuelos después de Jerusalén después de salir de tu casa entonces te vas a Judea que es un poquito más lejos empiezas a ministrar tu manzana tu colonia la ciudad nos vamos a otra ciudad nos vamos a toda la república nos vamos a otros países y ya llegamos aleluya yo no podía ministrar ahorita en España Colombia Venezuela Argentina Chile no podríamos si yo no si yo hubiera sido un cobarde de no hablarle a mis propios hermanos en sangre o a los a los a los vecinos de la manzana o a los de enfrente o a los de la colonia o a Tehuacán no podría yo estar ministrando allá no podría el eterno no da ninguna autorización no da unción no da bendición no da poder no respalda porque el eterno ve que uno es un cobarde pero si la persona demuestra valentía como tú y yo la gloria es para Yashua y es nuestra obligación entonces nos usa en otros lugares ¿quién entendió? ya le hablaste a tus vecinos como dijimos hace ocho días sobre el infierno Tofet entonces tenemos que empezar y rápido mi amado porque el tiempo se está cortando y entonces dijo Yashua me seréis tentigos en Yerushalayim en toda Judea en Samaria y después hasta lo último de la tierra y yo le he pedido al eterno clamando que nos permita de llegar mucho más lejos de donde ya llegamos Barujasen los hermanos de España ya empezaron a mandar la página mensajes de la página a Europa ellos están en Europa lógico sí a Europa y entonces ya se está avanzando más que gozo aleluya damos las gracias al eterno aleluya la gloria es para él solamente es para él la gloria bendito sea su ajamación ahora escucha bien hermano se van a poner en la página de internet temas en inglés y vamos a empezar a mandar correos a muchas congregaciones perdón que hablen inglés y vamos a abarcar más más almas barujasen aleluya ahora vamos a hechos 2 1 dice ahí en hechos 2 1 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes a qué se refiere aquí fíjate muy bien te lo voy a decir literalmente cómo está del original hebreo al español cuando llegó la fiesta de las semanas así dice no dice pentecostés estaban todos unánimes juntos entonces qué estaban celebrando en hechos 2 1 shavuot shavuot eso dice el original del hebreo cuando llegó el día de la fiesta de las semanas no pentecostés porque si tú lo lees así tal cual está entonces se te queda la mente romana y griega igual y dices ah pentecostés no mi amado estaban celebrando shavuot qué estaban celebrando qué estaban celebrando qué estaban celebrando verso 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó su raya llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos vuelve a subrayar del ruaj acodes del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu les daba que hablasen y entonces ya hemos ministrado sobre dos lenguas no es el tema hoy pero ya hemos ministrado muchas veces y perdón que sea repetitivo no es el bibibabababab no tiene que ser un lenguaje bien articulado a lo mejor tú mismo no lo entiendes pero tiene que haber un intérprete pero no es el bibibababab no son palabras repetitivas así sin sentido no son ese no es don de lenguas no eso no es don de lenguas lo que quiero decirte mi amado hermano precioso precioso en el eterno es que estaban celebrando shavuot no pentecostés eso no existe estaban celebrando las fiestas de las semanas porque si no se malinterpreta se malinterpreta ciertamente si son 50 días pero no no es así si no se queda aquí en la mente eso romano y griego y eso te lo tienes que quitar y la lo que tienes que grabarte es que llenó toda la casa y todos fueron llenos del roja codés el día que tú estés lleno del roja codés vas a lavar con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente vas a orar como nunca has orado vas a ayunar como nunca has ayunado vas a dejar tu lashon jara tu lengua viperina vas a dejar de hablar mal de los demás vas a entregarte en santidad te va a importar solamente alcanzar más almas no te va a importar estar pecando solamente en santidad eso te falta no a todos pero si falta reconozcámoslo eso falta por eso tienes que venir a la fiesta de shavuot Baruch Hashem necesita ser lleno si todavía no puedes levantar tus manos para alabar como hemos dicho que ya eres una verdadera menorá si todavía tienes tus manos acá abajo o atrás o metes las manos en la bolsa irreverentemente o o o vienes cuando quieres y cuando no quieres y estás así no estás lleno del roja codés perdóname pero es la verdad y una persona que alaba así o que se postra que ora que ayuna que ya no peca ese ya está bautizado y empieza a dar frutos y tú tienes que dar frutos Baruch Hashem y tú puedes decir otra vez el pastor con esto si lo necesitas porque ya está la gran tribulación a las puertas y tú necesitas hacer los milagros de Yahweh amén y tú necesitas liberar a la gente de las garras del diablo amén sabes que va a pasar mira que está pasando ya se está cumpliendo una profecía diez hombres de toda lengua en este caso estamos hablando que se están hay gente que está hablando otros idiomas que están entrando a la página de internet y como saben dos idiomas se están tomando del cipsí de un yejudí quien está entendiendo la profecía dicen Zacarías que diez hombres de toda lengua se van a tomar del cipsí de un yejudí y dirán vamos contigo porque hemos oído que Elohim está con vosotros los hermanos que se contactaron de 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 Brasil ellos hablan portugués pero también hablan español y entraron a la página y hasta me mandaron sus fotografías se tomaron del cipsí de un yejudí quien está entendiendo la profecía y hay muchos españoles que hablan otros idiomas porque no son dialectos catalán o vasco y se están tomando del cipsí de un yejudí para un jesem y nos están contactando de Paraguay y de Uruguay donde hablan también otros idiomas y están diciendo nosotros queremos eso pastor yo quiero que usted me administre de las fiestas de Yahweh se tomaron del cipsí de un yejudí se van a tomar de tu cipsí hermano tú que ya estás vestido pero si no entras al pacto de que se van a tomar no se van a tomar de nada ¿quién entendió? ¿si se entendió? ¿ya leyeron la profecía que se tomarán del cipsí de un yejudí? ¿ya lo ya lo ya lo revisaron? en Zacarías de 10 de 10 naciones se van a tomar del cipsí hermano la profecía ya se está cumpliendo no se va a cumplir ya se está cumpliendo la gloria es para Yahshua aleluya alábale porque él vive hermano así ya se está cumpliendo la profecía ante nuestros propios ojos ¿quién entendió? ¿si se entendió? Baruj Hesem ahora cuando Yahweh Yahweh le propuso matrimonio a Israel de eso se trata esta fiesta le propuso matrimonio a Israel escucha bien hermano precioso de este bello grupo los nuevecitos de este bello grupo de este bello grupo los nuevecitos las nuevecitas en esta quejila escuchen bien esta lección mis amados mis amadas hermanas Yahshua se casa únicamente con Israel no le propuso matrimonio a nadie más las bodas del cordero son con Israel ¿si se oyó? no con la iglesia cristiana no con ninguna denominación nada con Israel nada más se casa Yahshua es divino pero es judío y él no se puede casar con un gentil dominguero reguetonero salsero mariachero navideño no se puede casar con él porque es un gentil pero un gentil que viene al Dios al Elohim de Israel se convierte en uno con Israel y ese si se casa así que tú tú veniste al Elohim de Israel ahora eres uno con Elohim con Israel perdón y entonces te casas con Yahshua Hamashiach pero antes no así que si todavía no vienes totalmente no estás totalmente convencido que esta es la verdad yo te recomiendo que para casarte tienes que ser uno con Israel si no te quedas fuera de la boda entonces Yahweh propuso matrimonio a Israel y se firmó el Ketubach el contrato matrimonial las brujot las tablas de los mitbots y entonces bajó Moisés bajó Moshe y vio que estaba la idolatría del becerro de oro y estaba firmado ya por Yahweh para el matrimonio pero entonces por ver la idolatría del becerro de oro Moshe rompió las tablas y el matrimonio no se llevó a cabo de eso se trata la fiesta de Shavuot quien le va entendiendo y entonces hermanos preciosos escuchen bien el matrimonio no se llevó a cabo pero no se canceló el matrimonio se va a llevar a cabo y dentro de muy poquito hermano menos de 10 años estamos casados con Yahshua aleluya como te vas a casar si no vienes a las fiestas como te vas a casar si escupes el Shabbat como te vas a casar si te importa un bledo el Shavuot como explícame con quien te vas a casar no te puedes casar con con Yahshua tomalo en serio porque el tiempo se está cortando tómalo en serio tómalo muy en serio no no estoy regallando a nadie estoy exhortando vamos a éxodo 32 yo te consejo amar la Torah de Yahshua con todo el corazón porque porque el tiempo se está cortando éxodo 32 25 al 28 cuando lo tengan me dicen omen quien tiene éxodo 32 25 y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado porque a jarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo quien está por Yahweh júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Levi y él les dijo así ha dicho Yahweh el Elohim de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo pasada y volverla de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano a su amigo y a su pariente que tremendo y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres entonces Moshe bajó del monte Sinaí vio la idolatría del becerro de oro se llenó de celo santo y tiró las tablas y ya no se llevó la boda se iba a casar con Israel en ese momento pero la boda no se canceló si se va entendiendo de que trata Shavuot las bodas aleluya las bodas la entrega de la Torah por eso mañana vamos a venir a hacer ese ensayo lo vamos a hacer con todo el corazón el alma la fuerza y la mente no se llevó la boda pero se va a llevar con quien con los Bené Israel no se puede casar con un gentil ahora Yahweh es misericordia cuantos hombres murieron aquí vamos a hechos dos algunos ya saben este tema pero tenemos que tener mucho amor y mucha paciencia por nuestros hermanos nuevecitos y tú me podrás decir llámese ese tema de veras te pregunto las citas al rato tenemos que tener humildad todos hechos dos treinta y ocho al cuarenta y uno quien tiene hechos dos treinta y ocho al cuarenta y uno que faz pedro les les dijo arrepentíos y bautícese reciba su tevil a cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Hamashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh porque para vosotros es la promesa para vosotros es la promesa no para el que adora ídolos no el que sigue a Roma mi amado porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos las diez tribus quien le entiende cuantos hay acá ya estaban dispersas las diez tribus entonces a quien le está hablando que faz a griegos a romanos no le está hablando ahí le está hablando puro judío pero fíjate muy bien porque para vosotros es la promesa sí porque de los benéisrael son las promesas los pactos los patriarcas todo aleluya no es de nadie más porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos ahora fíjate muy bien hasta donde llega la profecía lejos sefarad españa portugal y de ahí vinieron nuestros antepasados y tú tienes sangre judía lejos y en la madrugada el tercer día será la boda y ya viene la boda y se casa contigo y conmigo por puro amor aleluya quien le va entendiendo aquí está hablando lejos de lejos los que están lejos para cuanto el adón nuestro elojín llamare fíjate 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 muy bien para cuantos el adón nuestro elojín llamare a ti ya te llamó en esta madrugada del tercer día por eso yo ministraba hace ratito tú dirás bueno yo nací aquí sí pero bíblicamente el eterno nos esparció pero no somos de acá barujasen dice el verso 40 y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados recibieron su tebilá y se añadieron aquel día como tres mil personas Yahweh es misericordia en el antiguo no porque haya sido invalidado no por el becerro de oro murieron tres mil y aquí nacieron tres mil para ser salvos aleluya así que por su rajamín no porque tú y yo lo merezcamos vamos al tercer cielo porque tú y yo no éramos más que idólatras pero la casa de Israel no toda un remanente la sacó de la ilodatría porque vio por su pura rajamín tenemos que entender esto la intención de que tú querías dejar el pecado pero si no lo has dejado te aconsejo que lo dejes porque si no no te casas Yahweh no se puede casar con una prostituta con una ramera con una fornicaria con un ladrón con un tracalero con un mentiroso él se casa con los kadosh nada más aleluya no importa que tengas talit no importa que tengas tu sitzit no importa que tengas parojet no importa que estés circuncidado no importa si no eres kadosh te vas al mismo infierno más nos vale a todos mantenernos en santidad y casarnos con el rey aleluya así que tres mil murieron tres mil nacieron de nuevo ahora ¿dónde está que se casa con Israel? vamos a Oseas para que tú les ministres a los que vayan llegando Oseas 2.19 de eso se trata la fiesta de Shavuot de las bodas de la entrega de la Torah la fiesta de las semanas 49 más 1 50 si se le va entendiendo hermanos preciosos Oseas 2.19 como dice Oseas Dios 19 dice y te desposaré conmigo ¿a quién le está hablando aquí? ¿a poco ya en Oseas había nacido la iglesia cristiana? no le está hablando a Israel y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y rajamín vamos a Jeremías hermanos ahí tienes la promesa de matrimonio aleluya hay muchas citas sobre el matrimonio hermanos muchas citas sobre el matrimonio cantidad de citas vamos a Jeremías 2 del 1 al 3 cuando lo tengan me dicen bendito Yashua Hamashia en Jeremías 2 verso 1 al 3 dice vino a mi palabra de Yahweh diciendo anda y clama a los oídos de Yerushalayim diciendo así dice Yahweh me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio es decir de la promesa de la promesa de matrimonio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada santo era Israel a Yahweh primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables mal venía sobre ellos dice Yahweh ahora Israel en ese tiempo le falló no se casó pero se va a casar con Israel exclusivamente es de casa con Israel una persona puede tener sangre judía en sus venas eso no le garantiza que se va a casar aunque tenga sangre judía aunque tenga sangre judía no le garantiza que se va a casar para casarse hay que arrepentirse de los pecados apartarse de los pecados y ser lavados con la sangre preciosa del Mesías Yahshua Baruch Hashem se tenga sangre judía o no se tenga sangre judía hay que arrepentirse de los pecados y si no se tiene sangre judía se viene al Elohim de Israel se vuelve uno con Israel y entonces ese se casa solamente se casa con Israel yo he ministrado esto porque eso es muy común oírlo dicen bueno la iglesia cristiana ya ya reemplaza a Israel esto ya lo hemos ministrado hermanos perdón para los que ya escucharon la iglesia cristiana ahora está reemplazando a Israel porque Israel no quiso nada con Yahshua por eso la iglesia cristiana ya reemplazó a Israel no el pacto lo hizo con Israel pon atención no se casó no se casó con su propio pueblo pero se va a casar Baruj Hashem no se casó con su propio pueblo porque estaban fornicando adulterando con el becerro de oro porque fue una orgía y aunque no hubiera sido una orgía sexual estaban adulterando con el becerro de oro porque apartaron sus ojos de Elohim y estaban adulterando con el becerro de oro por idolatría la idolatría es igual a fornicación ya lo ministré según la Biblia la idolatría es igual a fornicación cualquier tipo de idolatría dice Israel fornicó juda también las dos casas fornicaron no nada más la casa de Israel está en la Biblia por eso fueron llevados a cautiverio a Babilonia ahora escucha bien esta lección para los nuevecitos hermanos preciosos preciosos en el eterno si no se casó con Israel por la idolatría del becerro de oro como es posible que se pueda entender esto a ver analicemos bueno Israel me falló que dijera Dios Elohim Yahweh Israel me falló porque fornicó pero me busco otra fornicaria que es la iglesia cristiana dominguera que celebra la navidad el día del amor y la amistad que no guardan mis fiestas que no guardan el Shabbat que no me obedecen que me mencionan con otro nombre pero todavía más me caso con ella óyeme cómo si no se casó con una fornicaria cómo se va a casar con otra quién entiende si no se casó con una prostituta en aquel entonces cómo se va a casar con otra prostituta él se casa con una virgen santa pura limpia se casa con Israel aleluya solamente se casa con Israel gloria a Yahweh que tú oíste la Torah de Yahweh el nombre de Yahweh y ahora cumples con la Torah de Yahweh pero si no estás cumpliendo bien yo te aconsejo que cumplas bien con la Torah porque las bodas se están acercando no seas que no sea que seas como esas cinco vírgenes insensatas que después lloraban por no tener aceite del Ruach HaKodesh Baruch Hashem dentro de poco vamos a poner un video de una boda judía para que se entienda de donde vienen las ministraciones de nuestro gran amor Yahshua Hamashiach entonces vuelvo a repetir perdón hermanos que sea repetitivo perdón por la redundancia se iba a celebrar la boda pero por la adoración del becerro de oro no se no se no se llevó pero se pospuso la boda si se va a celebrar porque el contrato ya está firmado y lo que firma Yahweh no lo borra no es como los hombres ahora vamos a Levítico 23 otra vez porque esto viene a a colación vale la redundancia la expresión perdón por la administración Levítico 23 17 el eterno está llamando a su pueblo de los cuatro confines de la tierra para que se casen pero no se quieren casar la mayoría yo si me quiero casar con Yahshua tú también tú también yo si me quiero casar con Yahshua yo si me quiero casar con él entonces que me toca a mí mantéreme en santidad en Levítico 23 verso 17 dice de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de hefa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para Yahweh y porque esos panes llevan levadura ya lo ministra porque todavía hay pecado en la casa de Israel en la casa de Judá en la casa de Judá en la casa de Israel todavía hay pecado y cuando sean las bodas muchos van a decir pero si yo fui a una quejilá mesiánica me enseñaron tu nombre me enseñaron tus fiestas guardé el Shabbat fuera de aquí no te conozco transgresor de la Torah hacedor de maldad fornicario borracho tracalero el eterno no habla así pero te va a decir ladrón si se entiende entonces hay que guardar el Shabbat hay que guardar las fiestas pero en santidad si no de nada vale aleluya 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 ahora esto vuelvo a quiero hacer mucho hincapié en esto se va a poner una ofrenda con los dos panes con levadura y se pone vino se pone miel se ponen frutas y todos vamos a venir a gozarnos el que no se ha arrepentido de sus pecados está a tiempo arrepiéntete de tus pecados apártate de tus pecados porque si no no te casas aunque vengas a la fiesta pero yo lo que quiero invitarte exhortarte es que tú vengas a la fiesta en santidad para que seas bautizado con el Ruajacodesh ya ministré sobre los matrimonios nada de relaciones tres días y las ropas bien limpiecitas no los talitos mugrosos muchos hicieron así los parojet limpiecitos bien planchaditos aleluya aleluya para un jesim Yahshua solamente es sin pecado ahora Shavuot cae en el tercer mes Sivan por así decirlo es el tercer mes y deben pasar cuatro meses más para la cosecha final porque esta es una cosecha y Yonteruá en Yonteruá es la fiesta es la cosecha final y entonces es la fiesta de las trompetas y esa fiesta la vamos a venir a celebrar con mucho amor también si el Eterno lo permite todavía estamos aquí en cuatro meses vamos a Juan 4 ya lo ministré cuando estábamos ministrando en Shabbat Juan 4 te das cuenta que el que no le entiende nada al antiguo pacto no le entiende nada al nuevo como dicen que se van a casar quien se va a casar se va a casar Israel nada más tú eres Israel ¿cuántos israelitas hay acá? ¿cuántos israelitas hay acá? Baruch Hashem Juan 4 verso 34 y 35 Yahshua le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega está hablando no de Shabbat está hablando de Yonterua la fiesta de las trompetas no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega ya ministré que salieron todos los samaritanos que le creyeron a la que había sido una fornicaria porque se arrepintió por su testimonio y entonces salieron todos si vestían vestiduras valga la renuncia blancas ah así es ya lo ministré porque está en la Biblia solamente el que tenga vestimenta no el desnudo el que tenga vestimenta es ese casa y dice vamos para allá en Apocalipsis 19 así es de que si estás desnudo vístete y podrás decir yo traigo ropa pero esa ropa es física esa no sirve debe ser la vestimenta espiritual mi amado mi amada en Apocalipsis 19 versos 7 y 8 Marugasen gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado solamente Israel y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos que es eso los mitbots de la Torah aquí no está hablando de fe vamos va en común pues fe es creer confiar y obedecer ¿crees? ¿crees? ahora una pregunta y no contestes ¿obedeces? ¿verdad que no? ¿la mayoría? ¿o la minoría? no contesten ¿tú crees? hasta los demonios creen y tiemblan las prostitutas allá afuera creen los narcotraficantes creen los satanistas creen ¿y eso qué? las acciones justas son los mitbots los mandamientos en el original del hebreo se refiere a que se guarden los mandamientos que no se adultere que no se fornique que se guarde el Shabbat está en la Torah Baruch Hashem Aleluya ahora cierra tu Biblia y abre los ojos bien abiertos y viéndome aquí tantito cierra tu Biblia cierra tus apuntes la fiesta de Shabbat es la fiesta de las semanas la fiesta de Shabbat es la fiesta de las ocurrió entonces que Moshe subió le dio las tablas de la Torah Yahweh a Moshe bajó vio la idolatría del becerro de oro y rompió las tablas el matrimonio se iba a llevar a efecto porque les dio les iba a dar la Torah iban a ser Juanín sacerdotes Juanín pero no se llevó la boda pero la boda no se canceló se pospuso el que se casa es Yahshua por lo tanto es Yahweh Yahweh es Yahshua Baruch Hashem con quien se casa con Israel con nadie más un judío no se mezcla tú ya no te tienes que mezclar con los paganos tú ya eres Bena Israel tú ya no te tienes que mezclar con los paganos ya no se acabó si te vas a tomar si te vas a ir a tomar un café con alguien es para que le hables de la Torah no de tus chismes Baruch Hashem si te vas a ir a tomar un refresco con con una amistad es para que le hables de la Torah háblale no oigas chismes no, no oigas chismes si vas a ir para eso mejor ni vayas estoy hablando a nivel general es para hablar de la Torah Baruch Hashem porque si supiéramos hermanos cuantos días nos quedan aquí en la tierra ya estaríamos aprovechando aún más el tiempo el matrimonio lo propuso única y exclusivamente con Israel por favor hermanos lo propuso únicamente con Israel aquí está la administración no hagan caso de que retiren la mesa ¿a quién le propuso matrimonio? y él se casa con alguien que solamente guarde la Torah Baruch Hashem aleluya tú guardas la Torah ¿amas la Torah? ¿vas a venir a la fiesta de Shavuot? te aconsejo que vengas a la fiesta te lo aconsejo te aconsejo que vengas mañana a Rosvodesh aquí está la administración no allá te aconsejo que vengas mañana a Rosvodesh ven nos vamos a gozar ¿sabes qué vamos a hacer mañana? un ensayo de lo que algún día serán las bodas del Cordero aleluya si entendiste a qué vas a venir mañana y sobre todo el jueves venimos a ensayar lo que algún día pronto vamos a ver a Yahshua cara a cara aleluya ponte de pie mi amado bendito es Yahshua Hamashiach quiero que abras tu biblia en Zacarías y con este bazook terminamos bendito es Yahshua Hamashiach que viene por nosotros pero acuérdate que no hay arrebatamiento eso ya quita todo lo de la cabeza hay un atzal pero para el creyente en Yahshua y guardador de la Torah para un Gashem Zacarías capítulo 8 hermano no tenemos que esperar que las profecías se cumplan ya se están cumpliendo ante nuestros propios ojos ya se están cumpliendo Zacarías 8 verso 23 cuando lo tengas me dices amen todos a una sola voz y fuerte amen así ha dicho Yahweh de los ejércitos en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que el ojín está con vosotros ¿le entendiste? cierra tu Biblia y abre bien tus ojotes ya que presumes tanto de tus ojos hermosos esa profecía ya se está cumpliendo ante nuestros propios ojos esa profecía no es para después tiene que ser pre-tribulación y en la tribulación y entonces ya se están tomando esto es simbólico pero es es literal pero es real ya se están tomando del sip-sip de un judío se tiene que tomar de tu sip-sip hermano 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 a ver levante todos los que tienen su talib su sip-sip se tienen que tomar de su sip-sip se va a cumplir la profecía 10 varones entré a la página de internet pero ahí entramos todos Barujasem Barujasem y lloraba porque él tenía su cámara yo no tenía cámara pero yo lo veía y ha sido de bendición para mi vida y ya guardo el Shabbat ya guardo las moadín de Hashem Yahweh estoy ya bajé todos los estudios y los ando trayendo en mi MP4 y con eso se lo ministro a mi quejilá Barujasem se está cumpliendo la profecía se está cumpliendo la profecía alabemos al eterno a mi quejilá